Lucas Baril es como siempre la amabilidad para la Villa Deportiva, va una más. ¿Agua del lado San Roque se extraña o realmente extraño esto de filmar y sacar fotos que la gente cada vez me pide? Está bueno eso de darle difusión a la pesca deportiva. Hoy concurso de pesca Renault a la pieza mayor, noviembre 2024 en Carlos Paz. Así es Manuel, ¿cómo estás? Y sí, ya se hacía esperar la temporada. Por suerte llovió y subió un poquito el lago, así que está hermosa la costa. Los chicos han trabajado mucho, los chicos de Renault, los felicito porque han cortado el pasto, han dejado las condiciones y bueno, acá estamos con la familia pescadora de Córdoba disfrutando de una jornada de pesca. ¿Se viene el nacional de clubes? Se viene el nacional de clubes, Córdoba va a participar con tres equipos, Club Renault, Punilla y Ápica. Es directamente el podio que tuvo en Mendoza el año pasado, así que la clasificación para el sudamericano el año que viene se toma de los dos nacionales estos, el de Mendoza y el de Quequén. Así que Córdoba va con muchísima expectativa a Quequén para poder tratar de clasificar los equipos de Córdoba al sudamericano. Nuevamente la confianza en FKP, tres años más, siendo el máximo dirigente. Así es, el 16 de octubre renovamos el compromiso con los clubes, gracias al apoyo de ellos, con Horacio Marín y a Rulli Falerón y vamos a seguir junto a Comisión Directiva por tres años más dentro de esta gestión. ¿Con qué expectativas? Sabiendo que por ahí a Capil va a ser solamente vocal y no va a tener tanta injerencia en la toma de decisiones. Sí, el paso 20 hicimos la asamblea en Buenos Aires, la Confederación Argentina, donde dejamos el mandato. Así que, bueno, muy contentos también por llevar a Capil donde está. Y bueno, en FKP es nada, trabajar, consolidar, que se sume gente para que sea nuestra última gestión y que a partir de ahora la federación siga siendo competitiva y que esté ordenada. Organizando la agenda ya, porque no falta mucho, es una realidad, pasó rapidísimo el año, la agenda de los extraordinarios para el 2025, calculo la mayoría de los clubes acá, en este mismo lugar, en las aguas del lado San Roque. Sí, por suerte ya ahora, la semana que viene, nos vamos a juntar con los chicos de pesca. Tenemos la fecha de fin de año, la cena de fin de año, en 30 de noviembre, pero para ya esa fecha ya vamos a tener definido el calendario para el verano y obviamente la vez de el dique Carlos Paz. Gracias como siempre por el apoyo incondicional, glorioso. Bueno, por favor, un saludo a todos y gracias a la gente de Reno que la trabajó muchísimo para este torneo.